Sí, diga. Mi nombre es Norma. Diga, Normita. Yo escucho que hay mucha gente que se va a desahogar donde ustedes. Yo soy una persona que no sé qué hacer en mi vida, no sé, estoy muy atribulada. Yo no estoy hablando en este momento porque estoy dada sola en mi casa. Nadie es nadie de mi familia, sabe cómo estoy. ¿Qué le pasa, amor? Yo no quiero estar en este mundo porque no hay salida en esto. ¿Cuántos años tiene? 43, pero no hay salida. ¿No le hayan salida a qué? Ah, tanto problema. Mira, en mi casa hay veces que no tenemos absolutamente nada que comer. ¿No tienes? En mi casa solo soy yo la que miro por todos ellos. ¿Tiene hijos? Sí, tengo uno, tres, pero... Pero totalmente ellos están sin trabajo y tenemos tantos problemas que hay ratos que ya no quiero que ya no quiero seguir en este mundo. Ya no quiero. ¿Usted? ¿Tiene esposo? No, no hay viuda. ¿Viuda? ¿43 años? Sí, yo escucho, yo la miro a ustedes y yo quisiera sentirme así, pero tanta cosa me devuelve a... Mire, yo soy una mujer trabajadora, pero he estado luchando con esa depresión hace dos años y ya lo siento. Yo si no puedo salir, necesito ayuda. Necesito que alguien me escuche. Necesito que... Mire, quiero que me escuche. ¿Usted... cuántos hijos tiene? Tengo tres. ¿Y el más pequeño? No, él está preso. ¿Cómo? El más pequeño está preso. Y en eso, ahora que él está preso así, yo he caído mal fuerte. Es que hay depresión, porque siento que no voy a poder salir. Porque ahí dice, necesito que le ayude. Yo he iniciado, he querido iniciar un negocio así, porque soy una mujer trabajadora. Pero todo lo que yo hago, siento que no me sale bien. Y ahorita, yo encontré un lugar donde ponerme a vender, pero necesito un ingreso. No tengo nada, no tenemos nada. Y yo le digo a mi mamá, ella me echa ánimo que siga adelante. ¿Y qué es lo que vende usted? ¿Y qué es lo que vende? A mi mamá, nosotros hacemos comida y hacemos tortillas. Pero de poco acá, como yo soy la mano derecha de la casa y en ese día, sí hemos llegado a un lugar que no podemos salir. A veces que nosotros no tenemos nada que comer. Yo digo, yo digo, Dios santo, yo sé que tú eres poderoso, sé que tú estás con nosotros, pero necesito algo, necesito que me ayude. Porque no, no, ahorita no estoy hablando porque toda mi familia salió, yo estoy sola. Y no sé, no sé qué pensar. Sí, 43 años tiene esta señora, dice. Estoy tan confundida, estoy confundida. Sí, este, ¿no tiene esposo, me dijo? No, no tenemos, yo no tengo ayuda de nadie. Y mi casa es la mano, yo soy yo. Y cuando me mira mi familia, yo trato de desforzarme y hacerme fuerte. Entonces es el momento que cuando yo salgo a caminar en la noche, en la noche ando caminando por toda la colonia, llorando, desahogándome, mientras mi familia queda acostada para que no se den cuenta. Pero siento que no puedo luchar, yo estoy sola, no puedo, no puedo. ¿Y desde hace cuánto tiempo no trabajas? A veces hago, y a veces es que no me da bien. Y yo digo que también necesito que... ¿Y su mamá? Me motive, me dice, yo... ¿Y su mamá? Mi mamá ya está anciana, y yo a veces por eso salgo a llorar, y a veces a baños días fuera en la calle, por los callejones, porque... Bueno, se cortó la llamada de esta persona, Cecia. Si vuelve a intentar, ¿cómo hacemos? Porque, mire, hoy no es la primera. La segunda llamada de personas... Yo le digo a usted que a veces uno tiene que tener alguna suspicacia en algunas cosas, pero queremos decirle a la gente, doña Carolina y Joseph, que hoy está la segunda persona que nos llama y dice que ya no quiere vivir. Está desesperada, buscando consejos. Otra llamó y dice que... Y mire, hay gente que lo que quiere es que la escuchen. Sí. La que quieren es que la escuchen.